Hoy, 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 vieras que me siento muy hombre, eh, eh, sí, esas son varas para contar, hoy me siento muy hombre, bueno, en realidad no me sentí, bueno, hoy me siento muy hombre, pero me he sentido muy hombre toda la semana, ajá, pero hoy, no, hoy me siento hombre porque voy a contar que me sentí muy hombre, ah, eso te hace sentir hombre, y eso me hace sentir hombre otra vez, es hombre al cuadrado, muy bien, vieras que reparé un coffee maker, ópala, o sea, ya, 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 o sea, eso de que, vos sabes, ¿verdad? Sí, 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 uno, de hecho, para hacerlo me quité la camisa solo para poder sentir esa testosterona circulando, ¿verdad? Y uno, abre el hijo de puta coffee maker, bueno, abrió el coffee maker, ¿cómo resolvió el problema del tornillo? Que no es un tornillo, que hay que agarrar un desatornillador plano, hacerle un hueco en el centro para que queden dos así y después, yo no sé qué es la vara, es como una caja, es un código de creadores de coffee maker, ¿qué es eso? No sé, o sea, es un fucking coffee maker, o sea, es un coffee maker, no tiene, es más difícil de abrir un coffee maker que una, que una computadora de app. De hecho, para, para, bueno, eso es otra cosa por la cual a mí me creció el pene semanas atrás, que fue cuando hice la reparación de esta computadora. Sí, sí. La cual yo le cambié la pantalla solito. Ajá. Eso también me hizo sentir muy hombre. Eso fue lo que, eso fue lo que te capacitó para ir el coffee maker. Ajá. Porque, mae, los, los chinos que hacen coffee maker piensan que, que tienen, que, que ahí hay tecnología aeroespacial, güey. No sé, pero cuando yo reparé esta compu, me encontré un tutorial paso por paso sobre qué tocar, qué, qué quitar, qué desarmar, qué desatornillar. Y el coffee maker era una caja negra. Pero el coffee maker era... Es una caja de Pandora. No había manera de arreglar esa mierda. Y, mae, mae, sí, yo una vez, yo una vez arreglé un coffee maker también y no, y prometí no volver a hacerlo en mi vida. Y se sintió, hombre. Mae, me sentí sucio. Porque, porque, porque la cosa es muy, muy difícil y sirvió un mes más y después murió. Pero, pero aguantó un mes. Sí. O sea, digamos, en teoría este coffee maker debería aguantar un mes más mínimo. Sí. Fue puta. Bueno, en fin, vamos a ver si lo logro. ¿Y qué le sacaste? Bueno, una cosa que, que lo que siempre recomiendan y uno nunca hace, que es mantenerlo limpio y haciéndole como, que semanal, quincenalmente, el famoso ciclo con agua y vinagre. Ah, de eso sí, yo no sabía. Voy a hacérselo el mío mañana mismo. Sí, o sea, es que eso es una cosa que, de aquí viene el famoso read the fucking manual que dice, ¿verdad? El famoso RTFM. Ajá. ¿Verdad? En el manual siempre dice que, como cada cierto tiempo hay que hacerlo como si estuviera chorreando café. Ajá. Pero en lugar de poner café solamente es agua con vinagre. Agua con vinagre. Porque eso limpia los conductos. Los conductos. De, 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 de la vara. Sí, que se pueden llenar de, 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 no sé, de café. Residuos, residuos de café es lo que, lo que, lo que pasa. Aunque a veces depende, yo creo que por eso es que es tan cerrada la parte de abajo del coffee maker. Antes eran más abiertos y tenían ventilación y endijillas. Y se podían meter bichos. Sí. Hormigas, cucarachas. Ok, yo, yo una de las cosas que le saqué a ese coffee maker fue un escarabajo. También. Sí, 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 sí. Escarabajos, ¿verdad? Que se meten ahí. Sí, sí. A mí me sabía raro el café. Hay un saborcillo que es el escarabajo en el café, ¿verdad? Beetle Coffee. Solo, valió la pena solo por la cara de este. Ajá, ajá. Yo, mi apuesta es que el café, que se haya dañado, que el escarabajo haya entrado ahí después de que se dañó y que ya no servía. No cuando estaba... A mí lo que me pasa cuando encuentro bichillos en un coffee maker y claramente el bicho es viejo, lo que pienso es de que, bueno, esa agua estaba hirviendo. Sí, exactamente. Entonces, técnicamente esa agua se desinfectó a sí misma, ¿verdad? El agua hirviendo que pasó al, 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 al contenedor donde está el café. A vos lo que te preocupa es que sea potencialmente patógeno. Obvio. No es que te da asco. No, a mí lo que me preocupa es que me mata. O sea, si vos agarras una, no sé, si te ponen a comer una pata de cucaracha, digamos, y la desinfectan primero y te garantizan 100% que no tiene patógenos, bacterias o alguna cosa ahí. Hay que ver el valor proteínico, porque supuestamente tiene proteína. Tiene, sí, de las mierdas que tienen más proteína. Sí. Eso es lo que vamos a terminar comiendo, gente. Más ahora con esta cara hacia escala. Más ahora hay que aprender, papá. Exactamente. Mañana Argentina invade Uruguay. Yo no he comido grillos, pero yo estoy seguro que, que hay que, que hay que empezar a ver cómo se come grillos. ¿Por qué? ¿Por qué Argentina va a invadir Uruguay? No, 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 en un caso hipotético. Digamos que en un caso hipotético Argentina invade Uruguay. Ajá. Se queda toda América Latina sin carne. Sí. Y va a haber que empezar a comer cucarachas, grillos, etcétera. Y lo lograste, entonces le sacaste un poco de porquería de los tubos. No tanto, pero fueron cinco horas tratando de abrir la tapa de abajo. Sí. Porque la tapa de abajo tiene dos, es que lo hacen al propio para que uno se ilusione. Ajá. Porque son cuatro tornillos. Ajá. De esos cuatro tornillos, dos son Philips. Ajá. De estrellita. Sí. O planos. Normalmente son o de estrellita Philips o planos. Sí. Ajá. ¿Verdad? Y uno feliz porque uno los ve y uno dice, ah, mira, con cualquier desatornillador plano, cualquier desatornillador Philips. Los otros dos hijueputas que ponen siempre adelante. Sí. Son tornillos no solo pequeñitos, sino que se tienen una jupita que me tuve que traer la cajita de herramientitas de precisión para ver con cuál carajo será que calzaba. Ajá. Y hacer mil pruebas y mil pruebas de las herramientas de precisión para abrir celulares y cosas así. Sí. Pero el que el cofemaker tuyo... Todo el toolbox. Es que no era ni Allen, porque el Allen es como un hueco cuadradito. Ajá. Era como una... Ah, como una estrellita. Pero una estrella, pero estrella de Belén, esa mierda. Sí, pero esos... O sea, porque eran picos y picos y picos. Pero de esos desatos sí los fabrican. O sea, a mí me tocó abrir un cofemaker y yo tuve que... Y yo tuve que agarrar el desato plano y hacerle un hueco, o sea, perforarle, hacerle una muesca en el centro para que quedara con dos, porque el tornillo era así. Entonces no servía absolutamente ningún tornillo, ningún destornillador. No les funcionaba a ninguno. No, tuve que hacer eso. ¿Sabes qué hice yo, güey? Ajá. Los que estaban, tuve que agarrarlos, agarrarme el desatornilladorcillo que más sentí que le calzara, aunque no le calzara del todo. Hacer toda la fuerza masculina de macho alfa que pude meterle. Ah, eso fue lo que te hizo... Aunque se trasroscara de salida. O sea, es la primera vez que trasrosco un tornillo sacándolo. Ah. Bueno, a veces uno lo trasrosca cuando lo mete demasiado fuerte, ¿verdad? Pero aquí fue trasroscando sacándolo para lograr sacar esos dos hijuepotas que quedaron inservibles, ya no se pueden usar. No. Me voy a buscar en una ferretería dos tornillitos chiquititos parecidos que más o menos le calcen y le entren en reemplazo. Ajá. No conseguiste, supongo. No, ahora está solamente con los dos tornillos de atrás. Esos tornillos no se consiguen. Esos están... O sea, esos tornillos, inclusive uno va a la casa del tornillo a veces a conseguir un tornillo y no hay de los tornillos que uno... Nunca, nunca he logrado conseguir en la casa del tornillo. Yo no sé si todavía existe un tornillo que yo necesite. Nunca. Uno va a una ferretería de estas masivas, grandotas y es todo un pasillo de supermercado. Ajá. Pero el que usted necesita, no lo ofrezco. No. No, 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 no. ¿Es para qué tienen tantos de estos que nadie compra? No, 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 no. Porque nunca he visto a nadie llegando a comprar un tarot de tornillos de estos, pero tienen ese montón. Pero los importantes son los chiquititos. Exactamente. Los más importantes son los tornillos chiquititos. Nadie los compra. Nadie los tiene. O sea, más bien nadie los tiene. Bueno, la cosa es que logré reparar la fuga de agua. ¿Con qué reparó la fuga de agua? ¿Le puse un parche? ¿Una curita? No. Un chicle. La fuga era en una de las uniones que conectan con los tubitos. Ah, ok. Entonces lo que hice fue que corté ese pedazo y estiré, estiré la puta manguera para que volviera a entrar en el nuevo conector. O sea, obviamente quedó más tensa que antes, pero me imagino que no se va a zafar. ¿Sabe que sí se consigue en la ferretería? Mangueras. Una manguera. Sí, pero no he ido. Esta semana voy a ir. Esta que viene voy a ir y voy a llegar, pues, porque no sé si va a ser. Es una discriminación con la industria de los tornillos y mangueras. Usted consigue de todo tipo, madre. Mangueras hay de todo. De todo tipo, madre. Grandes, pequeñas. De todo. Es más, usted dice, madre, ¿sabe que quiere una manguera rosadita? Ahí está. Mangueritas para esto. ¿Quiere manguerita corrugada? ¿Cuál tono? Madre, usted encuentra mangueras para lavadoras Itachi, que ya ni existen. Sí, sí, sí. Pero por si acaso, ahí tenemos una. Usted encuentra para Goldstar, cuando existía la marca Goldstar. Ahora ya no existe, pero igual usted encuentra para varas Goldstar todavía. O sea, pero tornillos ni a putas. No, 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 no. Y sí voy a ir esta semana y voy a ir, pero has visto que cuando uno llega rajando de que ya reparó algo, uno siempre dice, para tener ahí el repuesto. Ya la cambié. Vas a ir a contarle a la ferretería que lo reparaste. Yo voy a ir a la electrónica o a la ferretería a decirle que ya reparé las mangueras, pero necesito tener otras en caso de que se vuelva a joder. Para no perder tiempo, porque yo soy muy ocupado. Eso es lo que uno siempre llega diciendo. Yo soy un macho ocupado, que no puedo estar aquí viniendo estas mariconadas de una manguerita. Entonces, déme cinco, déme diez, déme diez mangueras de Coffeemakers. Y dos tornillos de estos. No le ofrezco. No le ofrezco. Y reparé, lo que hice fue que agarré el circuitillo ese, lo limpié, le puse el limpiador de contactos, por si acaso corté el cablecito, que sentí que estaba medio feo, entonces corté el cable y luego estiré más y lo volví a poner en la otra unión. Cruzo los dedos, vuelvo a cerrar toda la vara. Obviamente lo que hice fue poner así como un medio vasito de agua solo para ver si cumple con el objetivo, que es chupar el agua de este lado, calentarla y tirarla por el otro lado, que eso es lo que hace. Y estoy yo así, cruzo los dedos esperando una explosión o algo y decirle al cajé, al casero, ¿por qué tengo toda esta parte de la cocina chamuscada? Y yo estoy realmente así, cruzando los dedos y nada más escucho el sonidito ese de la victoria. Y ya empiezo a sonar, escucho el sonidito del café. Y un éxito. Entonces, obviamente fue esa sensación de masculinidad, de saber que reparé mi propio coffeemaker, el pene me ha crecido, mínimo 10 centímetros más creció. Oiga, pues felicidades. Ha sido un tributo a mi masculinidad tóxica, estupendo eso. Yo les recomiendo a todos los hombres que están escuchando que traten de reparar algo. No, ok. Lo que sea, una bicicleta. Ok, no abran un, hombres del público, no abran un microondas. No. Sí, sí es, si no saben qué es lo que están haciendo, o un televisor de los viejos, porque un microondas, el elemento que te mata del microondas se llama magnetrón. Sí, eso es como, no sé, esa palabra suena peligrosa. Sí, exactamente, sí, lo es. O sea, ese lo tocas, digamos, directamente y te fucking mata. O sea, no estamos hablando de que te da chance como de una electrocusión. No, te mata. No, eso es como Chernobyl, así. De golpe. O sea, ni siquiera te deja como... Fuck. Este, sí, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Y con otro que pegaba también unos huevazos eran los monitores y los televisores viejos. ¡Ay, sí! Sí, esos también tienen un chupón ahí que te puede dar un golpe mortal. Y algunas UPS tienen unos condensadores que acumulan corriente, que también hay que descargarlos antes de... Entonces, con los Coffee Maker no hay ningún problema, porque ustedes los desconectan y ya. Bueno, entonces reparen un Coffee Maker. Un Coffee Maker. Para su hombría la pueden probar en un Coffee Maker. Sí. Pero traten de no... Un microondas, ¿no? Entonces, porque es peor que exponerse a la estación de Chernobyl. De Chernobyl. Después de que la tomaron los rusos ahora y que aparentemente los rusos... Dice Stephanie que si no era más fácil y barato comprar otro Coffee Maker. Es que ese no es el punto. El punto es el ego ensalzado de saber que reparé mis propias cosas. Esa sensación de que salí a cazar y me traje un animal muerto para alimentar a mi mujer. Y se nota que Stephanie no es hombre, ¿verdad? Es que ese es el punto. Las mujeres dicen, ah, me va para la mierda, me importa el Coffee Maker. Compre otro Coffee Maker. Pero es que la sensación de rescatarlo y decir, oh, que está... No, ganó el Coffee Maker. Una plancha también pueden reparar. Una plancha, sí, porque es como un mecanismo fácil, ¿verdad? Es correcto. Bueno, si saben cómo cambiar una pieza de una compu también, que aprendan a decir, ma, voy a abrir la... Aunque ahí no es tan hombre, es más como un ñoño, ¿verdad? Es más como de que, sí, ma, abrí la UPS y le quité las memorias y le hice un upgrade de memoria, ma. La CPU, la CPU. Pero en la CPU dije la UPS, estoy mamando. Ve, es que lo mío no son las compus, ¿verdad? Entonces, sí, ma, él tenía un disco de 512 y le puse uno de un tera. No, o sea, no vas a llegar a decir eso para ligar en un hijo de puta bárbara. La vara tiene que tener potencial. La vara que abrís para que te hagas sentir hombre tiene que tener potencial de electrocución. Tiene que tener peligro. Tiene que tener peligro. Y tiene que tener alguna función como de que, ma, reparé este Coffee Maker y por eso estamos ahora tomando café. A vos lo que te genera la hombría es el asunto de que estamos tomando café. Sí, sí. Este cafecito. No, no, y ojalá esté la mujer ahí en la casa. Y con el dedito levantado en una tacita de porcelana. Tomemos este café con este Coffee Maker. Que reparé. Yo solo. Sí, sí. Salud. Sí, es que es esa. Es como los maes que llegan y dicen, ma, acabo de cambiarle el aceite al carro yo solo. Lo reparé. Esas varas son las que ensalzan la masculinidad tóxica. A mí, por cierto, yo tengo una amiga rusa, Susana, por cierto, que construyó prácticamente la casa de ella. La casa la construyó a punta de martillo. O sea, digamos, le hizo toda la parte de las ventanas y todo. Se lo puso ella a punta de martillo y a punta de preguntarle a... Así, sola, ¿verdad? Entonces, a veces me invitaba a la casa. Yo iba a la casa y la madre volando martillo. Y yo, no jodas, yo esa vara no la hago ni en un millón de años. Y entonces me pasaba criticando mi hombría con su acento ruso por la... Porque yo no, esa vara, yo no pego un clavo, olvídese, me maja un dedo a la mierda. ¿Viste? Ese es el ahí suavecito. De hecho, la ducha que yo tengo en mi casa tiene dos resistencias. Las duchas nuevas tienen dos resistencias. A veces pasa que se quema una de las resistencias y la otra queda funcionando, entonces te calienta menos el agua. Es backup. Porque yo me baño con agua muy caliente. Ajá. ¿Por qué hay? ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Soy muy macho, reparo. Confimé que... ¡Ay, el agua está saliendo muy fría! ¡Ay, ay! Entonces, bueno, el punto es que... No es acá... O sea, lo que yo voy a hacer es sacar la ducha y se la voy a llevar al tiempo de la ferretería. Le voy a decir, cámbienme las resistencias, por favor. ¿Usted sabe cómo se cambia? No, no le voy a decir, ¿usted sabe cómo se cambia? Cámbienme las resistencias, por favor. Además de que eso es como seguro me va a decir, solo mujeres vienen aquí a cambiar resistencia. Una vara de ese tipo de fijo me va a decir una mierda de ese tipo. Si yo fuera el ferretero, si yo fuera el ma de las duchas... Porque así son los ma de la ferretería, güey. Ah, son unos hijos de puta, güey. Si yo fuera el de la ferretería, yo le diría, claro que sí, con gusto, ya le he cambiado la resistencia, señora. ¡Uy! Perdón. Perdón, la costumbre. Qué barbaridad, sí. La señora. Los maes de la ferretería tienen un problema que es que tratan muy mal a quien nunca llega o al que claramente no está vinculado con construcción. O sea, no sé si has visto. Aquí hace años había una ferretería que era el peor servicio del mundo. Se llamaba el Palacio Ferretero. Queda bajando acá. Ya no existe, entonces ya puedo decir el nombre. El Palacio Ferretero era un lugar en el que usted podía pasar 20 minutos esperando a que lo atendieran. Y por eso es que ahora existen las ferreterías estilo supermercado, donde usted se autoabastece para no tener que estar esperando a un hijo de puta que se le ocurra quererlo atender a usted. Sí, sí. En estos lugares uno llegaba, llega al mostrador, se queda horas de horas esperando hasta que llegue el más grosero patán de todos. Y uno llega a decir, estoy buscando unos tornillitos. Uno llegaba a todo, tornillitos, es que no sé qué. Y el otro, de una pulgada, Allen, de estrellita, planos, media pulgada, cuánto. O sea, daban una mil descripciones y uno no sabe. Son unos malditos, Allen. Y uno llegaba y uno siempre decía, son como esto de tamaño. Sí. Y uno no se iba hasta la media, ni sabía cuánto era, ¿verdad? Uno tenía que hacer así. Sí, sí, uno qué va a estar sabiendo. Son unos negritos. Aquí tengo un dibujo. Aquí traje este. La muestra. Y el maestro. Vea, aquí tengo un dibujo del tornillito. Pero esa es una foto suya. Ah, no, este es el del peluquero. Ese es del peluquero. Aquí está la foto del tornillito. Es que ahorita voy para la barbería y un tibazo. Y lo tratan como un culo a uno, horrible. Sí, sí, sí. Después apuntan siempre, la libra vale, tanto, tanto. Es que necesito cinco, nada más. La libra es, vale, no. Entonces uno tiene que comprar la libra, huevo de los clavos, ¿verdad? La factura, nombre de quién paga y lo mandan a la caja. En la caja siempre está una señora. Por algunos son en la caja de la jerretería. De esta siempre era una señora que era igual de grosera que el resto. O sea, parece que la, 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 la... Ah, ah, pero a la par... La grosería se pasa. Pero a la par de uno, está el hijueputa maestro de obras, que como está llegando a comprar cinco millones de golpe, en bloc, en maderas, en pinturas, en cemento y en mil barras, hace más tal, le dan una sillita para que se siente. Ah, sí, sí. Y ahí el maestro llega ahí con la lista. A veces van a comprar tanto de varilla, tanto de esto, tanto de esto. Claro que sí, un juancito, siéntese, un juancito, siéntese. Y al maestro lo sientan, le traen café. Yo me acuerdo que tenían un coffeemaker y le servían café al maestro. Wow. Ah, pero a uno lo trataban horrible. Entonces, y ni hablar mujeres. Dios guarde a una pobre mujer, llega a una ferretería de estas, la tratan peor que como lo trataban a uno. ¿Verdad? A veces las tratan, a veces son, son excesivamente, son, ¿cómo se dice? O sea, las tratan como si fueran tontas. Sí. Y yo recuerdo a Alejandra, a Ale Godberg, que se encarga de poner los tubos estos de, para pole dance. Ah, sí. Un negocio de poner tubos. Los que son de prensar al techo. Entonces, contaba exactamente que aprendió a hacer eso, ¿verdad? Entonces, llegaba a la ferretería y decía, necesito unas estos, estos, estos. ¿Para qué sería? Mi amorcito, ¿verdad? Sí, hijo. ¿Para qué sería eso? El mans planning ferretero. Exactamente, el mans planning ferretero. La maestra es para esto, y es esto, esto, y esto, y esto, y esto. Es que para eso necesitaría tornillitos como de una pulgadita más grande, mi amor. La maestra conoce su negocio, güey, perfectamente, May. Sí, 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 se ponen a hacer. ¿Saben dónde a uno le hacen más bien el woman's planning? ¿A dónde? ¿A mí me lo hicieron? A mí me hacen woman's planning cuando doy una venta de telas. ¿De telas? A una tienda de telas. A uno, más bien como hombre, lo tratan horrible ahí. Porque uno es el que llega todo bruto. Es que ando buscando una teleta. Algodón, docomas y cadets. Y le tiran mil bares. Es lo mismo que con el hijo de puta tornillo en la ferretería. Es correcto. Lo humillan por ignorante sobre tela y confección. Es que es para hacerme un saquito. Es que voy a ir a un sastre para hacerme un saquito. Sí, pero sería entonces que, bueno, a tanto está el metro, ¿Cuánto quiere? ¿Metro y medio? ¿Metro de esto? ¿Retazo? Y uno no sabe nada. Lo marean. ¿Retazo? Rechazo por si acaso. Rechazo. Pero si uno llega a la tienda de telas. Ahí, hay unas en San José. Y si uno llega, pero uno llega, ojo que triste. Si uno llega, buenas, verás que necesito que me ayudes. Guau. Ahí, la actitud de la madre cambia por completo. Porque piensan que uno es... Modisto. Completa y totalmente... Que uno es modisto. Modisto. Entonces ya es una más... Y está forrado en plata. Una más de nosotras. Venía amiga y todo. O sea, es triste porque los estereotipos funcionan en esa situación. A mí me hicieron woman's planning en una tienda de maquillaje. Antier. Sí. Y no solo eso, me estafaron. ¿Por qué? Porque me vendieron un lápiz de ojos. Me vendieron un lápiz de ojos en ocho mil cañas. Y después, o sea, voy después y me dicen, ¿por qué pago tanto por ese lápiz? Y yo, porque me dijeron que solo este había. Bueno, quién sabe. Porque ahí sí yo... Yo no sé mucho de maquillaje, pero sí sé que el más caro es porque es más resistente. Aguanta más como... Digamos, ese lápiz de ojos te aguanta mil lloradas que no se te cae. Esa es la explicación que yo me quisiera dar, ¿verdad? O sea, puedes llorar... Llorar por el asunto de la estafa que me pegaron. O sea, es para que llore, pero que no se le quita. Yo traté de justificar diciendo que es que era una buena marca y no sé qué. Lo que me habían dicho ahí en el lugar. Ajá. Y me dije, may, por lo menos cuatro mujeres me han dicho, may, se la metieron, weón. Se la metieron, lo estafaron, weón. O sea, esa marca no es tan buena. Es pura pantalla. Pudiste haber conseguido cuatro por mil en este otro lugar. Voy a donde otra y me dicen, may, ese lápiz vale eso. Pero no, o sea, no. ¿Qué hijo de puta? Pero es que necesitaba hipoalergénico. Y hipoalergénico consiguen mil cañas. Exacto. O sea, una mujer aprovechándose de su ignorancia en un tema propio de mujeres. Exactamente. Que se la terminó metiendo. Exactamente. Eso fue lo que pasó. Yo así con la vara apuntada necesito un lápiz negro de gel. ¿De gel? Bueno, sí. Entonces ya me dieron así como, ah, sí. Ya estaban preparando el mazo, ¿verdad? Para darme por la jupa. Solo hay de este. ¿Y cuánto vale? Vea lo peor de todo. ¿Es afiliado? Y yo, no, no soy afiliado. Vale seis mil. Y yo, ok. Llego a la caja y me dice, este, son ocho mil. Sí, son ocho mil. Y yo, pero me dijo que seis mil. Es que seis mil para los afiliados. Para usted, como no es afiliado, entonces vale ocho mil. Y yo, como, bueno, no tiene uno así como de seis mil. Y vuelve a ver a la otra muchacha y le hace, no, ese es el más barato. Y yo, ok. Y fue puta. Yo estaba en la caja y habían dos señoras mayores, como de, pasaban los sesenta. Y entonces era como, no, este, no, no, necesito uno, tal vez uno un poco más barato. Y la señora, la señora, bueno, ya me dicen que no, que no hay de eso. Entonces me dio un poco de pena. Ah, bueno, no, 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 está bien. Entonces ese. Y se vuelve la señora y me dice, para que, ojo a lo que, la señora me dice, con ese se va a ver divina. Con ese se va a ver divina. Exactamente. Yo no sé si me estaba diciendo que me iba a ver divina yo, o que se iba a ver divina la persona a la que ella pensó que yo le iba a dar. ¿A quién iba a dar? Sí. Pero yo, yo me quedé una, una abuelita haciéndome bullying y yo no sé. No, ¿sabe qué le hizo esa señora? No sabía qué hacer, weón, ahí. ¿Sabe qué le hizo esa señora? Transplanning. 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 Eso fue. Wow, puta, eso estamos llegando. Ahora ya están definiendo quién es trans y quién no. Y eso está mal. No hagan eso. O sea, reparen su propio coffee maker, pero no anden haciendo woman's planning, man's planning y transplanning. Iba a preguntar por una base para cubrirme la nariz roja de la que muchas personas aquí me han criticado. Yo dije, no, madre, me trataron tan mal por un lápiz con una base, me van a, me van, no, me voy a salir humillado de aquí. El negocio del maquillaje consiste en recibir muchos insultos por parte de la persona que te atiende y luego que ella te explique cómo corregirlos. Cómo corregir. Eso aplica para mujeres también. Eso que acaba de crear. Exacto, cuando uno llega y se anda buscando maquillaje. Ajá. Usted tiene ojeras, muchacha. Usted tiene el rostro muy graso. Tiene huecos en las mejillas. Tiene las cejas caídas. Usted es cachetona. Usted tiene esto. Usted tiene ojeras. Usted tiene esto. Tiene bolsas en los ojos. O sea, primero le dicen todas las mierdas negativas que tiene para luego decirle, pero con esta basecita, aquí, 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 con esta empareja por acá, con esta sombrita. A mí me insultaron horrible. Esto me dijo un muchacho una vez, va a hacer algo con las ojeras. Me dice. Y yo, no, las ojeras se quedan. Las voy a conservar, gracias. Sí, me las dejo, me las dejo para llevar. Muchas gracias. Porque me las va a empacar. Porque obviamente uno llega con el complejo de macho alfa, ¿verdad? Entonces yo tuve que llegar a la zona de maquillajes a decir, tengo que grabar un programa en televisión y necesito base para las imágenes, para el brillo. Porque uno no quiere llegar a decir, necesito maquillaje, ayudo a mi amiga, ¿verdad? Uno tiene que llegar macho, ¿verdad? Es para tele, es para tele. Y me dicen, a mí no me interesa. A mí fue que me dijeron que tengo que ponerme esto. Sí, 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 no es que yo quiera. Es para quitar el brillo. Dice Alexis Bolaños, hablando de esto mismo, que sí es seguro abrir un Xbox. Ay, hijo de puta. Abrir un Xbox pasa por Unbox. Ya, es un Unboxing, pero como en Inception. Que estás abriendo un Xbox. Antes era un Xbox, pero después de que lo abrió y no lo pudo armar, es un Xbox. No, es un ex-Xbox. Ex-Xbox. Porque ya no funciona. O sea, solía ser un Xbox. Pero es un ex-Xbox. Y eso fue el programa de hoy. Muchísimas gracias. Con esos chascarrillos nos despedimos. Con esos chascarrillos ya nos vamos, ¿verdad? Porque ya fue suficiente con lo que te... No, mentira. Vamos a... Vamos a maquillar un poco esta mierda de show. Y ahora estás usando el lápiz de... Ahorita estoy usando el lápiz de 8000. Ah, ok, ok. Lo usé un día a ver si no me daba... Porque solo faltaba... Ah, entonces tras de eso hubo una compa que me dice... Y esa marca me ha reportado que a algunas personas les da alergia. Puta, o sea, no se iba también. Tras de eso. Entonces, ma, lo usé ese día porque lo usé como el mismo día para... Sí, para ver si me daba alguna reacción. Y no. No, no. Orzuelos. Normal. Conjuntivitis. No, no, no. Diarreas. A la puta, se verá por el lápiz. No, nadie. Ese es otro ojo. Y ya con eso nos vamos... Con los titulares de hoy. La casa del perro Rex se vendió por miserables 44.100 dólares. La casa del perrito de Aguasarcas no alcanzó el precio estimado en la subasta con la cual Rex se convierte en la primera víctima económica indirecta de la actual crisis mundial. Cancelan concierto de Maroon 5 en abril. Las personas que compraron las entradas no parecen estar inconformes con su gusto musical. Manuel Fresno se llevó 10 millones en quien quiere ser millonario y donó toda la plata. El presentador conocido por la rueda de la fortuna tenía un programa donde le daba plata a la gente haciendo girar una ruedita y ya. No como estas putaditas segundo intelectuales de milenia. Ay, sí, sí. Primero me tiene que responder una pregunta. No, 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 no. Billetes de 5.000 colones de sustrato de algodón saldrán de circulación en marzo. El billete de los cari blancos que roban cosas en Manuel Anteono ya no podrá ser usado como moneda oficial, lo cual es una lástima porque los billetes son una monada. Dueños de comercios puntareneses se quejan de que extranjeros que llegan no se quedan en puntarena. Si no vienen a puntarenas, entonces, ¿para qué esa maletota? Hoy estamos finos y elegantes. José María Figueres dice que comportamientos y actitudes de Rodrigo Chávez siguen el ejemplo de Bolsonaro y Trump. Debería aprender de mí que sigo el ejemplo de Salinas de Gortari. A veces no lo entiende nadie, pero luego se quejan del de la maletota que tiene que ser más fino, pero mencionó a nadie se acuerda qué putas era Salinas de Gortari. Por eso es que luego no se le puede quedar bien a nadie. Jonathan Prendas, muy orgullosito porque se aprobaron en la Asamblea Legislativa el Día de Acción de Gracias. Día de Acción de Gracias no es cuando deje la diputación. El diputado propuso el proyecto para que más extranjeros que lo celebran visiten suelo costarricense. Con esta acción, Jonathan Prendas será recordado como el diputado que salvó al turismo en Costa Rica. Y se espera que la acción genere una oleada masiva de turistas desde Estados Unidos. No, no es cierto. Nada de eso va a pasar. No es cierto. Entonces, ¿para qué la maletota? ¿Entienden? Otra vez, porque es el turismo. Ucraniano se burla en la pura cara de rusos que se quedaron sin gasolina en sus tanques y los invita a devolverse a su casa. El ciudadano ucraniano que viajaba en carro y pasó a la par de los tanques, además ofreció remolcarlos de vuelta a Rusia, lo cual milagrosamente causó la risa de los soldados. ¡Qué huevos de huevo! Esta acción lo hace merecedor del premio al comediante con las pelotas más grandes de todo el mundo mundial. Puta que es que el chile, man. Video de periodista hablando en seis idiomas causa furor en redes sociales. En Costa Rica causó sorpresas, sobre todo porque acá estamos acostumbrados a que nuestros periodistas hablen dos idiomas, español y el bullshit que les manda hablar el dueño del periódico. Denuncia social, papá. Denuncia. Rumores de que Pornhub bloqueó el acceso a su página para los rusos es falso. Los usuarios en Twitter distribuyeron la falsa noticia de que Pornhub había bloqueado los accesos a su página en solidaridad al pueblo ucraniano, lo cual no es cierto, con lo cual los soldados rusos podrán usar sus rifles mientras tienen en la mano otro rifle. Entienden, rifle en la mano, ¿verdad? En la sección de sucesos, alumna de colegio de Esparza apuñala. La profesora de inglés que no la pasó de año. Qué bueno, pa. La víctima alega que la agresora le gritaba, Fuck you to you, fuck you to you. A lo cual tratando de corregirla, pues la apuñaló. Las autoridades se encuentran investigando el suceso, pero los padres de la muchacha ya anunciaron que van a hacer sanciones contra la señorita en cuestión, desde ya quitándole las entradas para Bad Bunny y el Farruko. Y esto es La Paja Nocturna. Vipipipital antes de dormir. Con Pablo Pérez. Y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. Eh, no es lo que parece. Y esto viene siendo La Paja Nocturna. Eso de reparar Coffee Maker lo agota uno. Ahora está sin energía los domingos. Vipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipii. Todo esto es lo que busca. Lindo, todo ambiente. Así suena el público Desde sus propias casas Y esto es La Paja Nocturna Transmitiendo aquí desde San Juan del Murciélago En Tibás, en la casa del señor Javier Medina El reparador oficial de Coffee Makers De esta casa De esta casa, sí, sí, es más No va a hacer que le hagan una fila ahí Para que reparen los... No, es que eso es lo que... ¿Sabe qué me cuadraría? Que lleguen a pedirme Como cuando llegan a pedirle Dejarle ofrendas a los Mesías Todas las veces que hay un Mesías Un elegido Un personaje que dicen Que es el enviado de Dios Cuando llegan a enviarle ofrendas Y hacerle peticiones Que me traigan sus Coffee Makers Yo quiero eso Que me traigan los Coffee Makers Marido de alquiler Medina Ese negocio ya desapareció, ¿verdad? No sé, pero madre Qué nombre tan pornográfico, ¿no? No, sexista de mierda Sí, 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 pero... Porque maridos de alquiler, ¿qué era? Sí, personas que reparaban cosas Alguien que te hace como Trabajos pequeños generales Necesito que me pintes esta pared O sea, no la choza Necesito que me pintes esta pared Bueno, eso le corresponde a otro marido Es el marido de la pintura Yo nada más hago el trabajo De marido De cambiar bombillos Hay una burocracia marital Sí En la forma de elegir A los maridos Pero marido de alquiler Era como un maje que le reparara O sea, los majes tenían que pasar Por una acreditación De que supieran reparar Por ejemplo, cocinas Lavadoras Coffee Maker Refrigeradoras Cosas básicas como Necesito que me destaque esta canoa Bueno, no, eso sonó muy raro Para una marido de alquiler ¿Verdad? Tengo la canoa taqueada Pero Ese negocio desapareció Todavía existe No, honestamente No sé cómo están Los emprendimientos de eso Posiblemente si existe Existe con otro nombre Ese era el emprendimiento O sea, esa es la madre De los emprendimientos iniciales Es algo que Hay que hacer de todos modos A alguien le tocaba Pero ahora mejor cobro por hacerlo Sí Pero bueno Vos sabés la historia De muchas veces De muchos maridos de alquiler Que los llamaban Ajá Y recibían propuestas indecorosas Por parte de señoras Que se aprovechaban De que Ustedes hacen todo Lo que hacen los maridos Es que el nombre Tiene que ver O sea, recibían acoso sexual Exactamente Es que el nombre Me parece a mí Que tiene un poco que ver Con Pernotar Con la Esposa Que está alquilando al marido Quieren la cópula Exactamente O sea, siento yo que O sea, me parece que el nombre Tiene que ver con eso Un poco ¿No? Es que marido y alquiler Suena muy prostitución Sí Que en realidad Es prostitución Porque Estás ofreciendo servicios Pero es que no son No son servicios maritales Bueno Sí, por eso Sí, no Pero es marido O sea Puede ser que un marido No haga ese tipo de trabajos De la casa Exacto Es que es sexista Y que contrate a alguien más Hombres son los que hacen Los bretes de limpiar Arreglar una lavadora Exactamente Que no es cierto No Entonces, ¿qué pasa? Ajá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esposas de alquiler Esposas de alquiler, por ejemplo Es como O sea, la gente ¿Qué va a decir la gente? Me da miedo Por ejemplo Mi amiga Susana Podría Trabajar en maridos de alquiler Construyó un hijo de puta chosa Exactamente Podría trabajar en maridos de alquiler Y si ella llega Llega a pedir trabajo En maridos de alquiler Sería Oye, bueno Yo vengo a trabajar En maridos de alquiler Así trabaja Así habla Y entonces En maridos de alquiler Le hubieran dicho No, usted no es un marido de alquiler Pero ¿por qué no me hace decir Que yo no soy un marido de alquiler Si yo puedo hacer más cosas Que lo que hace No, sos un marido de alquiler No, pero le dirían Linda, ¿cómo se le ocurre? Linda, mi amor ¿Cómo va a estar usted? Ahora es un trabajo Muy arriesgado, mi amor ¿Verdad? Le hacen el más planning Otra vez La madre los podría pichar a todos ¿Verdad? Cierto Sí Esposas de alquiler Es muy arriesgado Porque es una mezcla Entre promover prostitución Y sexismo No tiene almuercito Para el fin de semana Esposas de alquiler O sea, es una cosa horrible O sea, sería todo el sexismo De que hombres reparan baras Mujeres limpian y cocinan Y cocinan Sí, sí, sí Puta, no, no, no O sea, estamos mal Sí, cuando el marido de alquiler Deja ahí todo La sala La cocina llena de mugre Porque Por los zapatotes Destaqueó ahí La Uno llama A esposas de alquiler Esposas de alquiler Para que vayan y limpien Para que limpien Esta vara Bueno, este segmento Ha sido cortesía del INAMU Del INAMU En este momento En alguna parte De San José No le hizo nada de gracia a Estef La directora de el INAMU Le tiembla un ojo Y un cachete Así Quizás así A Estef no le hizo mucha No sé, pero No es que estoy aprobando Esposas de alquiler Estoy diciendo que Si usted está de acuerdo Con maridos de alquiler No se extrañe Si alguien ¿Cómo sería bibliotecarias De alquiler? Bibliotecarias de alquiler Y May ¿Cómo que? May Tengo mi biblioteca Toda desordenada Acomódemela Claro que eso suena muy raro ¿Cuándo viene a la casa Para que Para que me acomode los libros Para que me la acomode La paja nocturna Abriendo la ventana Del entretenimiento ¿Lo estás viendo? ¿Qué hace calor? ¡Pedas estúpidas! Y por eso antes de descansar Escuchemos Cartas a la paja La habitual sección En la cual usted puede contarnos Alguna experiencia Anécdota Colaborarnos con algún contenido Siempre que nos escriba Al correo de info Arroba la paja nocturna Punto com O Nuestras redes sociales Que son Arroba la paja nocturna En todas las redes Instagram Facebook Twitter Etcétera Resulta que nos escribió Kelvin Arias Kelvin Kelvin Arias Que esto es un correo Directamente electrónico Kelvin Arias Tendrá un hermano Que se llame Centígrado Arias No yo creo que el otro hermanillo es Fahrenheit Fahrenheit Ajá Esa es la hermana Fahrenheit Fahrenheit es la hermana Muy caliente ella Sí Entienden Entienden Humor del bueno Entonces Seguimos aquí Seguimos Hoy estamos en racha Hola pájeres Dice hola pájeres Kelvin Él está saludando Dice Hola pájeres Espero que se encuentren bien Estamos bien Un poco cansados Por reparar Coffee Makers Pero Ya estoy Callos en las manos Es que La batallada Con los tornillos Pero por cierto Hoy tengo los tornillos Pienso hacerme un collar Con los tornillos Que no pude Volver a Con los dientes de Exacto Como los dientes de cocodrilo Cuando uno caza al puto cocodrilo Con sus propias manos Y para tener un recuerdo Se hace unas botas Con la piel del maje Yo tengo un collar Con los tornillos Del Coffee Maker Sí Hace no mucho Se hizo popular el audio De nuestro amigo Del call center Así Dice Kelvin Hace no mucho Se hizo popular el audio De nuestro amigo Del call center Y se me hizo inevitable Notar que no han escuchado El audio completo Les comparto El audio extendido Tal vez logren entender La frustración del gringo Y vean Cómo se sigue Desarrollando la pelea Ay No me diga Que hay una Versión más grande Oh Dios Bueno Vamos a quitar entonces Él comparte Él comparte La frustración del gringo Es que es lo que yo digo Madre Los ticos de mierda Son los que pasan Criticando Madre El acento De los latinos Perdóneme Una cosa es el acento Y otra cosa es que No se entiende una mierda Es distinto No, no, no Es distinto Bueno, pero Llamemos a traductores De alquiler entonces A ver qué dicen Qué buenos traductores De alquiler Bueno, la cosa es que Nos ha mandado El audio más reciente Vamos a ver si es el mismo A ver Vamos a ver Sí, yo creo que sí es Es el mismo Es el mismo audio De la vez pasada Que analizamos en el bar Sí Pero dice que tiene Una parte previa De una conversación Que fue lo que desencadenó La frustración Del inglés Del gringo Ahora, no estoy a favor Del gringo Obviamente Pero vamos a Tratar de escucharlo completo Vamos a hacer una Pruebita primero Escuchen Lo escuchan Lo escuchan Kendal y Steph Si se escuchan Ok, va Si lo escucharon Ok Vamos, vamos, vamos Ay, cosito se pone nervioso Por el cierto Lo que le dijo Lo que le dijo es I need to update Your information I need to update Your information Can you read the letter Of the letter Of the last letter The letter in the middle Letter in the middle Si se enredo Pero se entiende Lo que está diciendo Más o menos Yo no le entiendo Yo no le entiendo Mucho al otro Tampoco O sea, yo puedo entender Puedo entender Al gringo enojado Dice que Que flashback De cuando breteaban En el call center Sí, yo sé Muchos de los que están Escuchando esto En este momento Están sintiendo temores Y se están chupando El dedo Debajo de la cama Mientras lloran En posición fetal Sí A ver Ahora sí ¿Qué es lo que está Tratando de decir Si tiene la carta En la cara La tenga en la cara Si tiene la carta En la cara Ahí ya se en puta Fuck it Eso no es Nick I don't know I don't know What do you want me to do You have the instructions On the paper You got So I don't know Yeah, I want you To act like you know English Is that all you want? Yeah, that's all I want you To speak English Okay So you have a great day You have all you need On your hands You have the paperwork You have the instructions And thank you For calling English sciences You have a great day You have a great day Your English sucks I don't care I don't fucking Go either Go either Go either You're a motherfucker You know I don't fucking care What you say Fuck you Fuck your family Fuck your son Fuck you Mother Fuck you all Motherfuckers Fuck you You'll lose your goddamn job Fuck you 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 I don't care motherfucker, I'll find the job that I want Not the one you want motherfucker I don't care, you suck the job you're doing So you don't care I don't fucking care You obviously don't What the fuck You obviously don't, I'm glad this is recorded Because your supervisor will be in touch with you I don't fucking care if I'm fired Do you get me? I don't fucking care if they fire me I can find another fucking job I can find another fucking job I can find another fucking job And you will be the same fucking person All your life Yeah And you will be the same fucking bean picker Oh, y Beener, man Ese insulto, ese insulto a mí me parece lo más pura mierda Para insultar a un latino del mundo Sí, 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 sí O sea, ni siquiera es ofensivo, May Sí, está bien Frijolero Frijolero ¿Qué es? ¿Que comemos frijales y sembramos? Sí Es que ese es el problema de los gringos para insultar O sea, si los madres se sentaran de verdad E hicieran la tarea de investigar sobre todas las características de los países centroamericanos, suramericanos Serían más precisos a la hora de insultar Tendrían exactamente el insulto perfecto para tirarle directamente a los ticos Porque a los ticos hay unas varas que se nos pueden tirar que nos duelen ¿Qué insultos nos tirarían a los ticos así ya fregados, May Ay, un insulto Si yo fuera gringo para tirarle un tico Ajá, exactamente Fuck Es lo que dice El insulto correcto acá sería gallopinter 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 Fucking gallopinter You lose your job, you motherfucker, gallopinter A mí me gusta más Le diría el gallopinter Gallop fucking gallopinter Vamos a ponerle a Gallop Gallopinter You fucking Esos madres no saben pronunciar esa La doble L No, ese es cierto Ese madres no podría decirlo Esos madres no saben pronunciar esa vara No sabría ser galopinter Galopinter Igual un aplauso para Gracias por tu aporte Galopinter No, no sabría No sabría decirlo Por mucho sería Tico fuck Tico fuck Que esas no tienen ni sentido No va bien No tiene métrica No tiene ritmo Pero es lo único que le sacaría Ahora, volviendo al gringo Yo tengo El gringo tiene razón de estar molesto Si a mí no me brindan servicio de nada Que ya me ha pasado Yo estaría puteado Claramente el gringo O sea, tampoco es que yo sea un mal cliente No es que yo tenga un historial De hacer berinches Y imputarme con gente Cuando recibo un mal servicio Pero Yo era a la barbería Cuando me pasó lo que me pasó Y los colones de zapatos Sí, lo de zapatería Y la pantalla de la compu La pantalla de la computadora Cuando me llegó errónea La ferretería La ferretería La tienda de telas La tienda de telas La madre de los maquillajes Bueno, una que otra excepción Puede pasar de vez en cuando Pero Pero Usted sabe que uno reclama Y que le hagan I don't know You got the instructions The instructions The paper In the paper You have the letter And the letter Sí, exactamente Aunque esté hablando en español Have a great day, ¿ok? Have a great day Sí, pero es que El gringo también es como What? O sea, en vez de decirle No, amigo, no te entiendo El gringo No te entiendo lo que me estás diciendo What you want me to do? I want you to speak fucking English Eso no ayudó No O sea, eso ya es hincharle los huevos al otro Exactamente De hecho, ese fue el detonante O sea, si querés ayuda Puta Este Ese fue el último pinchazo Con la uña afilada En los huevos del tico Que No se sabe si es tico Bueno No está No está Sí Es que dice Maldito hijueputa Que es muy común de ticos Pero también de guatemaltecos Sí O sea, podría ser el guatemala Podría, creo que está salvadoreño Podría ser Que es donde es muy común Que haya enclaves de call center Pero supongamos que es tico Fuck you Fuck you Ahora, el más se le fue la mano insultando Pudo haber sido más Pudo haber demostrado Sacar la casta del inglés Insultándole un poco Un poco Sí Cosas diferentes a fuck you Sí Sí, sí Como que se abusa un toque del fuck you Sí ¿Verdad? O sea, como de que Y en algún momento pierde la creatividad Porque repite otra vez ¿Verdad? Es como uno acá Cuando vamos por el episodio 140 Que empezamos a repetir varas Del episodio 10 Sí Porque sale ahí como Fuck your mother Fuck your... Y al rato Fuck your mother Fuck your family Y otra vez A mí me gusta el ritmillo Que agarra el madre Fuck your family Fuck your sister Fuck your... Sí Fuck your... Oh Pero Ahora, el estereotipo Que los latinos No sabemos hablar inglés No ayuda a este madre Mucho que digamos Con el hecho de que Donde pronuncia bien Es para insultar O sea, para otras cosas No puede hablar claro Pero para todos los insultos Lo dice perfecto I will have another job And you're gonna be You're gonna continue Being the same motherfucker Motherfucker Si lo dice bien Ah, pero no puede decir bien You have the instructions What do you want me to do? How can I make you feel better? Are you frustrated? Por eso es que la India Se lleva los bretes De call center Porque son más a pasos para hablar Bueno Sí Pero igual Hay unos que ven a este muchacho Como un héroe Por haberle hecho Todos los insultos Al gringo ¿Verdad? Sí Sí Ese gringo probablemente Tuvo esa llamada Y de ahí se fue para Washington A A A Asaltar el Capitolio Yo estoy seguro Que ese madre se puso La gorra roja Y después de esa llamada Se puso la bandera confederada En sí Me jaló para Para allá Sí Bueno, gracias Gracias Kelving Arias Por su carta Y por su Investigación periodística De un tema Tan apasionante Tan apasionante Esto a mí me encanta Sí Esto a mí me encanta Más bien Saludos a su hermano Centígrado Y su hermana Fahrenheit Ya comienza La paja nocturna Vamos a empezar Con sus playas Paja Pregunta 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 Y el mundo entero Por cierto Una pregunta Alguien Alguien en el chat De De La paja Pajorgía Que es el chat En el que En el que Están Pajeres Y su servidor Que yo no lo administro Dicho sea de paso Lo administra La querida Carmen Pérez Pero Hablaron La semana pasada No me acuerdo Quién Es que lo Reicé como por encima Que hayan tratado De estafar A alguien ¿Quién fue? Fue a Steph Que la trataron De estafar Por el viejo Método De De la compra De Amazon Ah Que le informan De que el banco Hicimos una compra Que hicieron una compra De un De un Este Dispositivo Extraño Pero En serio Le preguntaron Por el dispositivo Ah Por el Dildo No le preguntaron Por el dispositivo ¿Qué pasa con el control De calidad De estos call centers De estafas Pero no hicieron Lo de la llamada Aquella del dildo No Del dildo anal Ajá No No le dijeron Nada del dildo anal Solamente un dispositivo Solo Que una Hay una compra rara No Dice Dice Steph Ahí en el En el chat Dice Puña me quedé esperando Que me dijeran Que me preguntaran Ay no Si es que Que eso no es servicio Al cliente O sea Si usted va a recibir Una estafa Por favor Tiene que incluir En la estafa O sea La gente del call center De la reforma Una llamada de atención Debió ser Debió ser uno más de nuevo Seguro Entonces el más de seguro Tenía el guion De que era un dildo Pero le entró Demasiada vergüenza No le dijeron Nada de dildo Que fue lo que le dijeron Steph Que tipo de dispositivo Fue que le dijeron Que lo habían estafado O que habían comprado Con su tarjeta No no Me llamaron Del Del back Y me dijeron Vea muchacha Es que aquí tengo Que le hicieron Unas transacciones Y yo De una vez Me acordé de los dildos Y Y estaba en el trabajo Acordé de una vez Pero me empecé A carcajear En el pasillo Y yo Los dildos Anales Los dildos Los dildos Se me olvidaron Los dildos Anales Que bueno No es buena idea Ponerse a gritar Los dildos Si estás en una biblioteca Los dildos Los dildos No Lo pensé Lo pensé Que bueno Ojalá a mí me pase Que me llamen Para eso Por Dios Si Claro A mí me Vea aquí está Estef diciendo Usted Imagínese que llamen Para una estafa Y diga Bueno eso es para hacer Un reporte De una compra De una camiseta De Rodrigo Chávez Ah si 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 Cancéleme esa tarjeta Cancéleme esa vara En este momento Tome la clave Tome el pin Vamos a las preguntas Vamos a las preguntas Dice María Rojas Volodomy Zelensky Presidente de Ucrania El presidente de Ucrania Es un comediante y actor Que pasó de la comedia A la política Exitosamente Si ¿Quién sería a su juicio El comediante Que podría dar el salto A la política antiquicia? Oh fuck Bueno Yo estoy Quiero hacerle una Acotación Nada más a esta pregunta De María Porque dice Comediante y actor Que pasó De la comedia A la política Exitosamente Pongamos entre comillas Exitosamente O sea Solo por si acaso Porque Todavía no sabemos Que va a pasar De aquí a varios días Y que yo sepa El MAE Es el target Número uno De Vladimir En este momento O sea El MAE Lo tienen de objetivo Número uno Entonces Por ahí Queda en duda Lo de exitoso Digamos Si Si Porque digamos Exitosamente Sería como que Llegue al final De su mandato Se retire Pase a los libros De historia Como expresidente De Ucrania Y Ya verdad Tuve un paso Exitoso por la política Pero por el momento Esperemos que eso pase O sea Yo quiero que eso pase Como colega comediante Le deseo lo mejor Aquí ha pasado De la política A la comedia De manera no muy exitosa Es cierto Por el Es desgracia Oscar López Y su falta de visión Cómica Ay Dios mío Si cuando uno piensa Que la falta de visión Era sobre temas morales También resulta Que tiene falta de visión En materia de humor Yo Estoy casi seguro ¿Cuál era la pregunta? Perdón Yo estoy casi seguro Que ya en serio ¿Quién es el comediante? Hernancillo Digo Don Hernán Se va a lanzar Yo estoy casi seguro Que Don Hernán Se va a lanzar Ok Comediantes que van a pasar A la política A política Ajá Oh fuck Yo veo a Hernán Jiménez Mandándose a la política En unos años No sé cuándo Pero creo que eso va a pasar Acuérdense de mí ¿Te creen? Sí Bueno Alan Matarrita Ya hizo su paso Exitoso Mira si es cierto Alan Matarrita Era un comediante Más o menos Exitoso Y pasó a la A la política De una manera No tan exitosa ¿Verdad? Pero es posible Que lo tengamos En la política De una manera Exitosa Eventualmente Era candidato Pero es que no era Candidato a diputado Sino que era como Suplente El suplente número 11 De los candidatos a diputados De los candidatos a diputados O sea Tenían que morirse 11 personas Ajá O renunciar Para que él asumiera Una diputación Por San José Sí Pero yo ese mal Lo veo en unos 4 años Yo sí lo veo Como en una diputación De primerillos lugares Por San José Con el partido A él le luce Yo lo veo más Como político Que como comediante Tiene Tiene la sonrisa apropiada Tiene la sonrisa apropiada Si es vacilón Tiene Tiene la apariencia De No Yo me lo imagino Más en política Ciertamente De hecho que sí Tiene Tiene el elemento apropiado Para hacer el bullshit Que se necesita Para vivir en el ambiente político Totalmente Sabe a quien sonreírle De manera hipócrita Totalmente Aun cuando en el fondo De su corazón No tenga Es correcto De hecho yo He estado observando Y aquí tal vez voy a revelar Un dato curioso Pero he estado observando El porcentaje de alma De Alan Matarrita En el último año En los últimos 12 meses Y claramente Se ha reducido Varios Varios Que es importantísimo ¿Cómo se mide el alma? Con un almómetro Pero no se ven las unidades Pongamos la que La cosa es que sí Yo tengo de hecho El almómetro Y el almómetro Me ha bajado montones Con Alan O sea yo siento Que ha perdido Cerca de un 40% Del alma Que es la cantidad Apropiada Que usted pierde Cuando entra a política Es correcto Entonces Su sonrisa No pasa por el Fíjate en sus ojos Sus ojos Cada vez brillan menos Son más opacos Son más así Difíciles de transparentar Más serpentescos Exacto Porque esos son los ojos Que usted necesita Para estar en política Entonces yo creo que Él está haciendo La transición apropiada Si de mí dependiera Hernán no está Dentro de mis candidatos Porque yo siento Que él está ya más allá Más Él es más como Influencercito Que manda un videito Para apoyar algún candidato Sí, sí Que de hecho lo hizo Yo pensaría en Rodrigo Villalobos Rodrigo Villalobos En política Yo pensaría en Rodrigo Villalobos Porque él me da la imagen Como de Pero a diferencia De Alan No madre Rodrigo A diferencia de Alan Rodrigo me da la imagen De que él sí quiere Hacer algo bueno Por el país Me explico O sea Yo a Alan Lo veo como Vamos a meter Mi empresa Para lograr Toda la argolla Posible Y si me sobra Algo ayudo Esa es la imagen Que me da Alan Porque para eso El almómetro Lo tiene Bajo bajo Rodrigo me suena Como que es más idealista Rodrigo me suena Que él realmente Quiere transformar al país Yo voto por Rodrigo Yo pienso que mi candidato Presidencial Rodrigo Villalobos Si el que se va a meter Es que digamos Un Alan Lo veo más metido A diputadito Ah no Yo sí voto por Alan Lo veo más metido Como a Asesor presidencial Que luego sale metido En un caso Como cochinilla Digamos Y mañana salen Los periódicos La cara del Mae Y es Camilo Saldarriaga Parte 2 Digamos ya El Mae que aceptó Una concesión Y luego se enteró Que era ilegal No porque sabía Que era ilegal Sino que se enteró Después que era ilegal Se enteró después Aceptar una comisión Ajá Eso es para mí Alan De diputado O asesor presidencial O Ajá Que vocal De alguna putada Sí, sí Pero a Rodrigo Lo veo como líder O sea Como alguien que al Chile Estaría feliz De hacer su cadena Nacional de televisión Vea Instagram Sí Contando qué libros Está leyendo Sí, sí, sí Eso sería para mí Rodrigo A mí se me hace Rodrigo De un estilo parecido A Villalta Por ahí va Sí Sí, por ahí va Que a Villalta Si por mí fuera Lo pondría siempre En la asamblea legislativa Pues claro Perenne Constante Exactamente Ahora Si Digamos Veo a Rodrigo Aspirando a eso Pero si de mí Dependiera poner a alguien Para tener un éxito Bueno Repito éxito También está entre comillas Pero para tener Nuestro Zelensky Ajá Aunque este no Presidencial Presidenciable Presidenciable Un comediante presidenciable Un comediante presidenciable Un comediante que no nos dé vergüenza Enviar afuera Como representación Sí Yo pondría a Walter Campos De presidente Pero Pero Sí Totalmente Pero es que a Walter Lo relacionan más como presentador De televisión Que humorista Sí Es que Walter Estudia humor Y toda la vara Pero Tiene mucho tiempo De no estar haciendo humor Sí, sí Y hace Se presenta Y después No lo hace por tres años Y así El man no es constante Pero sí Total Por Walter Definitivamente Imagínate al mae Con su mejor traje Con sus gafotas oscuras Con su corte de pelo Con su barbita metrosexual Llegando a una cumbre De la OEA Con diez años más Más viejos Más viejos Más viejos Es más o menos Como en México Cuando tuvimos Al galanazo El Oto Guevara De México Ahí se me fue el nombre Peña Nieto Peña Nieto Enrique Peña Nieto Eso No lo Nos Iba a ser así Nos cayó a nosotros Nadie nos lo dijo No mentira Gracias Jerica No gracias Jerica Es como en México Con Peña Nieto No servía para nada Pero puta que tenían Un presidente guapo Entonces sería vacilón Poder tener un presidente Presentable Como un Walter Campos Que ande caminando Para arriba y para abajo Y llegue a la Casa Blanca Y luego ande por México Y luego se vaya para Europa A reuniones Y lo mejor Es que el mae Le haría las mejores preguntas Totalmente No da respuesta Ni mierda Pero va a ser Buenas preguntas La prensa puede llegar A decirle El costo de la vida Se duplicó en los últimos Dos años Señor presidente Campos ¿Qué hacemos? Yo quería preguntarles Más bien a ustedes ¿Qué opinan D? Ve y empieza a preguntar Porque eso es lo que hace Walter Campos Hace buenas preguntas Andale Ok Ya aparece entonces La Roca Sería el presidente De Estados Unidos Sí Y como ya Walter Campos Entrevistó a La Roca Tendríamos una estupenda Relación diplomática Entre Estados Unidos Y Costa Rica Walter Campos Es presidenciable Es el comediante Súper presidenciable El problema es que Walter Campos Es también súper derrocable Porque muy buena gente Exacto Como Zelensky Zelensky es un Más agradable Cool Buena gente Que todas las reuniones Se le ve que está cagado De risa Hablando con sus asesores Vos lo que crees Es que digamos Por decirte algo Digamos O sea El escenario es En Estados Unidos El presidente Es La Roca La Roca El presidente En Costa Rica Es Walter Campos Y el presidente En Nicaragua Digamos Es Perlos Un Popo Entonces Perlos Un Popo De Roca A Walter Campos Y pedimos ayuda De Estados Unidos Ajá Y Estados Unidos Hace lo mismo Que está haciendo ahora Con Ucrania No podemos ayudarlo Perdón Pero aquí hay armas Manden un poco de miel Exacto Ay Dios los bendiga O sea Nosotros estamos hablando De los candidatos El candidato tuyo Que Hernán Que Walter Campos Que Rodrigo Villalobos Y yo creo que El que va a terminarse Mandando De candidato presidencial Es Perrillo ¿Vos crees? Últimamente Perrillo Le da por tirar discursos Ahí en redes Y habla De la polarización Del país Y todo Y le cuento Que son discursos Que están casi de todo a todo Los discursos Que grababan En discos de acetato Don Pepe Figueres Madre Sería sorpresivísimo Que se tire Perrillo Madre Pero tiene algún sentido Madre Exacto O sea Como que el Madre Empiece Pruebe el poder Madre Y el Madre Diga quiero esto Quiero esto Quiero esto Madre Yo quiero esta vara Gente La cosa está muy fea Muy fea Esto no es normal No es normal El Madre Ve a la gente así Y Y se para de puntillas Y le da mucho Por Y lo mejor Es que luego La prensa CROI Cuando CROI Tenga que Traérselo abajo Porque CROI Siempre se trae abajo La oposición Le empieza a sacar El hecho de que era Marihuana Entonces ponen ¿Verdad? Candidato presidencial Rubén González Consumía marihuana O mejor aún ¿Sabía usted Que Rubén González Fue un maleante Asaltante? Que asaltaba Bajo el seudónimo Malray Cuchillo Drogas Que agarran Toda la hora Sin contexto Solo para meterlo No, era de ese tipo Y May Y hay algún Candidato Algún candidato Que es Cristiano May Comediante cristiano Tiene que haber Alguno Choché La oposición Ya parece entonces Nueva República Convenció a Choché Que sea su candidato Estás escuchando La Paja Nocturna Un podcast Con fines de lucro Mucho Volvámoslo a anunciar Para tener un videito Guardado Ok, espérese Para hacer como que No pasó nunca Exactamente Ok, espérese Entonces Vamos a hacerlo otra vez Espérese 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 Ahora otra vez Otra vez así Y ahora yo hago acá Para que vean La tecnología Pues tiene que poner Cuando yo aprieto este botón Y se cambia la pantalla Ahí para que quede Vean que boomer que es Y recuerde que La Paja Nocturna Estará disponible En vivo y en directo Como todos los domingos Aquí Protegidos por este plástico De la NASA Contra el Omicron Los domingos Como este domingo Que viene a las 7 de la noche El domingo 6 de marzo Y siempre Vía Zoom Privado aquí Por Zoom Zoom Y la entrada A 3 mil colones El acceso privado Aquí Nos vemos Aquí El acceso está aquí Aquí está el acceso De Zoom Aquí está el acceso Pero usted lo va a ver aquí Aquí Enseña dónde están Ahí todos Para que vean Dónde están Ahí están todos Ve Que esos son los que están ahí Y nosotros estamos aquí Y vamos a estar pues Ahí Todos Ahí Todos Este Es que eso es para tirar El anuncio En redes En la otra semana Digamos El domingo Jueves Sí Sí Cuantitos 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 Sí se puede Para tener un Un anuncito ahí Bonito Exacto Exacto Muchísimas gracias A la gente que nos Acompañó el día de hoy Esto fue la paja nocturna Vital antes de dormir Y ya Ya nos vamos Pues 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 yo diría que Pues que sí ¿Verdad? O sea como que sí Como que no ¿Verdad cabrón? Porque la verdad es que Hay que irse Pero yo no me voy a ir todavía Sin antes hacer Pues lo que se debe hacer Tapón Estoy afectado Por lo de tapón A mí me afecta A mí me afecta Realmente También Damas y caballeros Antes de irnos Es necesario Pues que le dediquemos Como diría Rodrigo Chávez Antes de irme Se la voy a dedicar Por esta sección Ya se durmieron Ya se durmieron Están dormidísimos Todos Sí, sí No, algo pasó ¿Al Chile? Sí Ay, qué feo Ah, no, ahí está ¿No están? ¿Será? ¿Será? Ah, más ¿Sabes qué es? ¿Nos abandonaron? No ¿Qué? Vladimir Vladimir está cagándose En esta conexión Algo está pasando Así que apurémonos Dedicándole el santo De los santos De esta semana Beata Ramírez Yerica La invasión a Ucrania Tiene a la gente histérica San David Madrigal Esperemos que Putin No nos haga más mal San Alexis Bolaño Sargüeyo Estas y de putas Tiran misiles Hasta por el cuello Santa Catherine Rodríguez Ludo de Ucrania Está para que te orines Beata Anderson Noy Ojalá esté bien ¿Verdad? Ojalá estés bien hoy San Quendal Córdoba Villalobos Si se mete la OTAN En esta bronca Así nos lleva putas A todos Sante Cedí Y Andrea Gracias a las pájeres Que nos apoyan Siempre donde sea Amén Oh guau Alguien que diga El mundo entero Gente Muchísimas gracias Esto fue La Paja Nocturna Yo soy Pablo Pérez Nos vemos la próxima semana Y yo fui Javier Medina Muchísimas gracias Por acompañarnos Chau 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 Chau